¿Cómo podemos aportarle aún más valor para que él tenía las expectativas aquí y que vea que puede llegar a más? Pues aún así, te puede pasar la una que se rompe todo. O sea, por mucho que lo planifiques, siempre puede pasar algo y se puede ir todo a la basura. Vamos a pasar a otro punto que me parece muy interesante y que normalmente como programadores quizá no vemos tanto en el día a día, que es esa gestión con el cliente, el ir a un cliente y tratar de no convencerle, sino mostrarle las cartas para que sea capaz de decidir si lo van en este caso, la empresa adecuada para cubrir sus necesidades o no. ¿Cómo funcionaría una reunión de este tipo? Sí, pues ahí, bueno, normalmente cuando llega, digamos, el RFP o simplemente una llamada telefónica a un cliente y le dice quiero esto, ahí vemos quiénes serían los estudios involucrados. Voy a hablar un poco de los estudios por dar contexto. En Globan el conocimiento se divide en estudio networks, que tenemos pues digital, reinvention, create, para reinventar la industria desde el punto de vista de negocio, más cosas creativas tipo marketing y marketing digital y todo eso. Y luego digital, que es donde estaría yo, la estudio de Google de Digital, concretamente en el estudio de ingeniería, pero también hay blockchain, hay metaverso, hay un montón de estudios ahí dentro. Entonces, lo principal es para este RFP qué estudios van a estar involucrados para saber por lo menos con quién podemos contar. ¿No? Pues tienen algo montado en Salesforce o en Amazon Web Services, traigamos a alguien de ahí. Tienen a alguien, bueno, mobile, front en general, backend, incluso en Java, pues cogemos a alguien de ingeniería. Y entre todos ellos, analizan la propuesta, aportan sus ideas, se le da forma, se hace un storytelling, digamos, de qué es lo que vamos a contar y luego se busca ese valor añadido. ¿Cómo podríamos, ya hemos cubierto lo que está pidiendo, cómo podemos aportarle aún más valor para que él tenía las expectativas aquí y que vea que puede llegar a más? O sea, por ejemplo, bueno, pues no, la verdad es que el testing, no, pues mira, tenemos herramientas de testing automation. No, pues es que el código ese COBOL, tenemos una herramienta que te analiza el código COBOL y, bueno, tenemos un montón, tenemos una división que se llama Global X, que tiene como herramientas de low code, como GeneXus, tenemos Magnify para testing automation, tenemos a Word, que te analiza el código y, pues eso, el típico legacy que nadie se atreve a tocar en COBOL y te dice, mira, no, pues va por aquí, si tocas aquí se rompe, si tocas aquí lo puedes actualizar y eso ayuda un montón. Entonces, esas herramientas, pues la verdad es que dicen, joder, me acabas de quitar seis meses de curro, ¿sabes? O hubo un experto en COBOL que no existe en el mercado, pues me lo acabo de ahorrar, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos un poquito, dar esa milla extra. ¿Cómo hacéis para lidiar con las expectativas de los clientes? Porque seguro que muchas veces os proponen ideas que a lo mejor no entran dentro de su presupuesto o porque son demasiado ambiciosas o porque pretenden conseguir resultados en un tiempo que es imposible. ¿Cómo manejas eso con la asertividad que comentabas antes para hacerles ver que esa no es la solución y proponerles alternativas? Claro, lo que no puedes hacer es decirles, no se puede hacer. Realmente, porque si no, dicen, pues entonces, ¿qué solucionador eres, no? ¿Qué clase de ayudante eres que te estoy pidiendo ayuda? Entonces, lo que hay que hacer es analizar bien el problema y buscar soluciones alternativas y nunca busques solo una. Tipo, yo no iría nunca con una única solución a un cliente. La que propones es complicada, tiene estas dificultades. Te propongo estas tres. Normalmente, de las tres, tienes una preferida y una que podría ser y una que odias. Pues expones claramente y sin mostrar, o sea, mostrando imparcialidad, las tres con sus pros y sus contras. Y que sea él quien decida que es su producto, es su bebé, ¿no? Entonces, no quiere que tú le impongas nada. Entonces, normalmente, pues eso, buscamos las soluciones alternativas, pros y contras. Nuestra recomendación personal creo que es esta, pero imagínate una migración de usuarios de un bank. Y cambiamos totalmente en plan de base de datos de core bancario, ¿sabes? Entonces, ¿cómo hacemos la migración? ¿Hacemos un big bank? O sea, un big bank. Que es como, de repente, todos y un force update y tienes la aplicación vieja y no, migrate a la nueva que esto ya no anda. O hacemos la migración progresiva tipo A-B testing y vas migrando poco a poco, ¿no? Entonces, damos las opciones. Para un cliente será mejor la opción de big bank. Para otro será la migración progresiva. A lo mejor mantenemos las dos y las dos cuentas funcionan. Depende de cómo sea el core, ¿no? Normalmente, siendo el core, tienes que irte a un lado o al otro. Pero bueno, le das las opciones y le decimos, mira, vamos por aquí, vamos por allí. Y así yo creo que cuando le haces parte de la decisión final, yo creo que él se siente más confortable. Es como cuando propones una arquitectura y dices, no, impongo mi arquitectura. No, os la pongo en la pizarra, tirármela para abajo, iteramos. Y cuando ya no haya comentarios, entonces es trabajo de todo el equipo, ¿sabes? Es mucho mejor que imponerla. Sí, porque además entiendo que ahí, si al final tomas la decisión unilateralmente, en cuanto que falle algo, haya algún problema, el cliente se te va a echar encima. Sin embargo, si la decisión la ha tomado finalmente el cliente, tiene parte de responsabilidad o al menos en su cabeza, él considera que la decisión ha sido suya, entonces parte del problema suyo también, y actuará de otra forma, ¿no? Que no sea tan agresiva. Claro, y también hay assumptions, que es el salvavidas de cualquier propuesta. Es decir, hemos decidido esto, ok, asumimos que vamos a tener acceso al core, que vamos a no sé qué, que hemos tomado esta decisión en consenso, entonces, ante cualquier problema, pues por lo menos estás cubierto de decir, oye, la decisión la tomamos juntos, no me carga de ser muerto, ¿no? Para así decirlo, también hay que cubrirse en esa... De todos estos proyectos que has dirigido, en los que has colaborado, ¿cuál es el que te ha parecido más retador o más complejo y por qué? Bueno, pues ahí no puedo decir nombres de clientes ni proyectos concretos, pero sí que tuve uno en Árabe Saudí, me tocó, el año pasado, y no fue por el proyecto en sí, el proyecto era una bomba, pero sí que tuve que viajar allí, entonces la cultura era muy distinta, la forma de negociar era muy distinta, la forma general de hacer negocios era totalmente distinta, entonces yo estaba acostumbrado a un mercado español, o incluso europeo, incluso americano, y incluso mexicano, ¿sabes? Que también tiene sus cosas en Latinoamérica para negociar, pero esto era totalmente distinto, ¿sabes? Entonces como que me chocó mucho el choque cultural de cambio de, pues eso, costumbres y formas de hablar o de comunicarse, con encima la forma de negociar, que digo, ¡qué fuerte van, tío! ¿Sabes? Digo, sí, Frankie, ¿sabes? Que me he ido a ayudar. Entonces como que eso fue el reto más fuerte que tuve, si yo creo que mi cap era como vendedor. Sí, la verdad que al final la cultura es algo que incluso hay que prever un poco, ¿no? Sabemos que vamos a ir a un sitio en el que no conversamos igual, o no tenemos la misma forma de actuar en las mismas situaciones, y entonces el tomarlo como ese riesgo extra que a lo mejor hay que prepararse con anticipación, ¿no? Eso es injusto. Ya te conté en la anterior entrevista que tuve el problema cuando entré en Globant, que tenía por primera vez equipos en India, y el tema de comunicación, pues eso, lo que te conté de Turi Uri, que era today, end of day, y nunca desdí nada, que era del día, o una de las cosas que hacen que es como que mueve la cabeza así cuando te están entendiendo. Y yo, ¿por qué me dicen que no? ¿Sabes? Digo, sí, si me dices que sí lo entiendes y haces así, no. Claro, entonces son cosas culturales que tienes que aprender, y al final pues te acostumbras, pero claro, la primera vez es como que no entiendo nada. Pues ese mismo ejemplo me lo comentaba Nico el otro día, que también ha tratado como gente de la India, lo de hacer así cuando te están diciendo que... Claro, lo entiendo perfectamente, y te hacen así, y luego, Polina, me costó mucho entenderlo, o sea, tuve que preguntar en confianza con quien mejor me llevaba, digo, oye, ¿por qué haces así? Sí, pero te da vergüenza hasta preguntar, porque digo, lo mismo yo que sé. ¿Cuál es, una vez que estás en un proyecto, a lo mejor no tan complejo como este, que a lo mejor sí que pueden salir otras complicaciones, pero en general, ¿cuáles son esos puntos, esos elementos que hay que tener en cuenta para que el proyecto finalice con éxito? Pues para finalizar con éxito el proyecto, yo creo que es buscar ese equilibrio entre seguimiento overall, digamos, o sea, tener todo controlado cómo está el estatus, pero sin caer en el micromanagement, porque yo creo que siempre el micromanagement es contraproducente, o sea, si estás todo el día encima, al final es como, joder, no me deja este tío trabajar, o sea, es un rollo, o sea, a mí me fastidiaría, intento siempre llevar un liderazgo técnico como me gustaría que lo llevasen conmigo, entonces, claro, no es que sea una vendetta personal, tampoco me he encontrado con líderes muy autoritarios ni nada de eso, pero como que todos los errores que yo he detectado que a mí me han podido, no sé, como hacer daño en el sentido profesional, de decir, ay, pues jolín, qué rollo esto, intento darle la vuelta y no ser esa persona, ¿sabes? Entonces, pues yo creo que funciona, porque también no solo eso es que ellos estén cómodos, sino que cuando ellos lleguen a ser líderes, también permean hacia abajo, entonces yo creo que en los cambios, pues poco a poco pones tu granito de arena y, bueno, pues es un poco utópico, ¿no? Pero yo creo que al final el mundo es un lugar mejor, ¿no?, para todos, entonces, pues esa es mi filosofía, intento que sea así. Qué bueno. Comentabas que, bueno, que estuviste, bueno, no sé si ha sido un ejemplo o era más o menos real en proyectos de bancos, ¿no?, en los que tienen que cambiar a lo mejor una parte súper crítica en la que se están jugando probablemente millones de euros si algo sale mal, ¿cómo gestionas primero a nivel personal y luego a nivel tecnológico esas situaciones? ¿Cómo te enfrentas a un cambio tan crítico y de tan envergadura? Claro, pues ahí siempre se hace un análisis previo de todas las cosas que puedan pasar, como el Doctor Strange de los Vengadores, ¿sabes? Y dices, ¿a qué? Pues aún así te puede pasar la una que se rompe todo, o sea, por mucho que lo planifiques, siempre puede pasar algo y se puede ir todo a la basura. Entonces, teniendo esos planes de mitigación, es muy probable que, si has tenido en cuenta dos opciones, te pasa una tercera y vayas al agujero. Pero si has tenido en cuenta diez opciones, analizando muy en detalle qué es lo que puede pasar, por lo menos una de las diez yo creo que se va a parecer a lo que ha ocurrido. Entonces, ese análisis previo creo que te quita más dolores de cabeza que el ir a matacaballo corriendo a sacar la solución y que de repente te explote y ahí sí que tienes un problema, porque has fallado a tu cliente y para mí es como, yo qué sé, como si fallo, ¿sabes? Me he comprometido personalmente a que eso salga bien, ¿sabes? Entonces, si fallo al cliente, para mí es, jolín, te he fallado, tío. ¿Sabes? Como si fallo a un amigo. Entonces, pues eso, pensar un poquito antes de actuar y tener todo controlado yo creo que te ayuda, porque a lo mejor no ha pasado lo que tú esperabas, pero tenías un plan que más o menos podría cubrir ese gap, ¿no? Entonces, pues bueno. La idea es esa entonces, ¿no? Tener planes de contingencia que si pasa algo imprevisto, yo que sé, me estoy imaginando de información del banco súper sensible que al hacer una migración se te rompe por lo que sea. Imagino que ahí habrá una cantidad de caminos de seguridad, ¿no? Para evitar esas situaciones. Claro, eso es. Si tenemos, a ver, sobre todo lo que más funciona, nada, sí, un poco bajando a nivel técnico, serían los feature flag y avitesting y todo esto. O sea, es decir, vamos a hacer el login nuevo. Ok, pero vamos a dejar el viejo y, por si acaso, vamos a poner aquí un launch darling y que podamos cambiar el login viejo. Porque ese login, tío, así falla el login, le hemos cagado mucho. O, por ejemplo, nos ha pasado, no voy a decir el nombre del producto, pero hay un producto que sirve para medir marketing de apps y tal, que empieza así, apps. En fin. Y nos rompió Fiverr, tío, como cinco veces con una actualización de la librería que digo, joder, tío, es un producto final, actualizo la librería y me rompes el login. O sea, no podíamos pasar de ahí. Entonces le metimos un flagazo, pero que incluso no dependía de un launch darling. Era como en nuestros servidores un bit que era como, si esto está apagado, esto se va. Y era como un plan de contingencia loco para decir, quitamos todo el marketing, pero por lo menos los usuarios pueden usar la app, ¿sabes? Y era, pues eso, planes de mitigación. O sea, por eso los feature flags en mi testing a mí me han ayudado mucho. Sí, la verdad que los feature flags yo también los conocí a fondo cuando estábamos en Plex. Prácticamente todo se lanzaba con feature flags, porque además había equipos que a lo mejor podían ir antes, otros después. Ya sabemos las aplicaciones Android y iOS, cada una tiene su problemática para lanzarlas a producción y queríamos que en todos los sitios se lanzara a la vez, ¿no? Entonces el poder gestionar con feature flags, si ahora activo esta feature o la oculto, es algo que ayuda muchísimo cuando estás desplegando nuevas funcionalidades. Sí, justo eso. Y además lo puedes sacar en un sector de población. O sea, puedes irse de la olla a lo que tú quieras, ¿no? Le voy a sacar a los usuarios que he detectado que puedan ser early adopters de funcionalidades. Instagram lo hace mucho. Lo que pasa es que a mí, que soy un early adopter, me deja siempre fuera de ese bit. Lo de reaccionar a mensajes de Instagram con iconitos, yo llevaba con el corazón como un año, si la gente poniéndome caritas felices y yo, pues yo te pongo un corazón, tío, porque me ha dejado fuera de las inventaciones. Entonces, bueno, ir desplegando funcionalidades poco a poco, yo creo que viene bien siempre, porque puede fallar algo y puedes volver atrás.